Y hasta con la musiquita clásica ¿Quieren que iniciemos con saludo y con la vieja música del canal? Ustedes digan ¿Ya qué? Dicen acá Ya se tardó A ver, a ver, a ver La vieja música, ya para que se terminen de hypear A la vieja usanza ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean todos ustedes al directo de el día de hoy Un nuevo episodio de God of War Ragnarok Justo en donde lo dejamos en el episodio anterior Con las aventuras del poderoso calvo Güero de ojos azules Kratos Y su hijo el irresponsable Que por cierto, hoy tenemos que reparar Algunas cochinaditas que hizo él por ahí Dos, ahorita van a ver Si no vieron el episodio anterior Ahorita van a ver las cochinadas que hizo este No, 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 no más porque No más porque hoy no sé qué trae el Kratos Hoy como que Kratos tiene más Tolerancia de la normal No sé si se dieron cuenta Caballeros, les pido disculpas por mi tono blusco Pero lo que sea que haya transcurrido en Helheim Es completamente inaceptable Debo insistir que arregles esta situación sin más demoras Les imploro Vuelvan a Helheim de inmediato Y deshagan lo que sea que hayan hecho O sea que Para eso me estuvo dando lata la rata La rata Toscar Para eso me estuvo dando rata Con que Oiga señor calvo Venga por favor Le estoy llamando Lo más por eso me estuvo jorobando Para regresar a Helheim A donde yo de todas formas iba a ir Vale, pues vamos A resolver el cagadero Que dejó el niño en el capítulo anterior A resolver el cagadero Que el niño dejó en el capítulo anterior Me alivia Que estés A salvo Vaya Wow Debería escaparme más seguido A treos Solo bromeaba Lo siento ¿De dónde salió la nueva lanza? Brock la hizo de Dropnir ¿Qué es eso? Un Anillo ¿Cuál es su historia? No lo sé No estabas ahí para preguntar No está Claro Es que Kratos no pregunta Aquí el curioso es a treos A treos hubiera dicho ¿Qué es el anillo de Dropnir? ¿Cuál es su historia? ¿De dónde lo sacaron? Kratos no A Kratos le dijeron Mira un anillo que se multiplica Él dice Ah Y ya Eso es todo ¡Ójale! A treos ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Mira 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 Cuervo Cuervo Hijo de su cuerva Hijo de su cuerva Hijo de su cuerva Se me fue Hijo de su cuerva Se me está yendo Es que sube y baja el méndigo ¡Ándale! ¿Cómo de que no? ¿Cómo? ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Vamos Ese cuervo No me la iba No me la iba a aplicar Por supuesto que no ¿Acaso tu nueva lanza Puede voltear ese pedazo de muro? Parece bastante práctico Claro que Ah ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Entonces para qué fue eso? ¿Para colgarme? ¿Qué? A ver Aquí Aquí Mira 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 Ahí ¿Rompo? ¿Qué? Creo que tengo que romper los dos al mismo tiempo Banda O sea Tengo que romper este Y el del otro lado Pero desde aquí no voy a Bueno Vámonos Tengo que ponerle a los dos a la vez Si no No va a jalar Esa miel Odi te pidió que liberaras a la criatura ¿Qué? No ¿Por qué? ¿No estás trabajando con él? No es lo que piensas Más allá de sus promesas No se puede confiar en él Claro que no Pero él tiene algo que necesito Es Difícil de explicar ¿Tiene un rata tosca? ¿Un rata tosca? Oh 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 Escucho 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 una porquería Tómale toda la cara Ja ja Pobre idiota Toma Toma A tu izquierda Uy ¿Qué? ¿Quieres un poco de esto? ¿Quieres un poco de esto? ¿Quieres un poco de esto? ¿Quieres un poquito de esto? Toma Toma Bueno Me la dejó más fácil Me la puso más fácil Ese ven Mira esto Qué chulada Es que la lanza Es que la lanza Es que de verdad La lanza Está a otro nivel Literalmente Porque el hacha Y las espadas Están a nivel 4 Yo me encargo Esta está a nivel 5 Así que Literalmente El hacha Está a otro nivel Literal El viento de tus alas No sé lo que hizo Pero funcionó Sí A ver Por donde le veas Lo hizo bien Tal vez Alguien podrá decir Algún envidioso dirá Fue sin querer Eso no estaba planeado Yo le voy a decir Mira A ti últimamente ¿Qué te importa? Cuidado Que salieron más Que salieron más Que me acaban de Vale Vale Ándale Puerca Querías ¿No? ¿Querías un poquito De esto? ¿Querías un poquito ¿Querías un poquito De esto? Toma 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 Y tú Ven para acá Ratatoscad Ah por cierto Me desbloquearon Otra cosa de esta De la ira espartana Ahora tengo 3 No me había dado cuenta Pero tenemos esta De valor Que lo que hace Es que cuando activas La ira de esparta Te regenera Una cantidad de salud ¿No? Te da una oleada De salud Tenemos la furia Que es la clásica Te enojas Y empiezas a tirar Trancasos a diestra Y siniestra Como psicópata Y tengo esta Que se llama Ira Al momento de que La ejecutas Haces un ataque Con el arma Que tengas equipada En ese momento Haces un ataque Pero ese ataque Está roto Ese ataque Hace muchísimo Muchísimo daño Y si matas al enemigo Contra el que estás peleando Con ese ataque Te regenera salud Ahorita tengo puesta Esa para probarla No la he usado No sé de qué va No sé si será buena idea Traerla Ya lo veremos Ahorita lo Lo averiguamos Vale Si está chida Necesito ver El directo anterior Véalo Con confianza Dijiste que es difícil De explicar ¿Por qué? Necesito que confíes en ti No debería pedírtelo Pero ¿Puedes hacerlo De todas maneras? ¿Qué tiene Que tú necesitas? ¿Por qué no me lo dices? Es complicado ¿Qué hay de ti? ¿Por qué tienes Un arma nueva? Pensé que no querías Iniciar una guerra No Es complicado Tuche Tuche Es complicado Es complicado Él me oculta cosas Yo le oculto cosas Somos una bonita familia Que se oculta cosas Digamos Comenzando No me critiques No me critiques Estoy peludo Eso dices tú Pero la profecía Dice otra cosa ¿Y si la profecía Dice otra cosa? Creo que soy como Freya Cerró una Procura que los enemigos No se acerquen Lo haré Avísame al estar listo Ok Déjame curo hijo Déjame curo Seguimos a esos caminantes Ángel allá arriba Seguro ya haremos Recuerda que estoy calvo hijo Necesito la mayor cantidad De protección posible Cuando uno está calvo Así es Y no tengo gorra A ver ¿Vale? ¿Vale? Yo le apunto Yo le apunto Yo le apunto ¿Qué sale? ¿Qué sale? Ahí viene uno Toma 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 Le quito su elemento Y lo clavo en el piso Y le doy uno ¡Ay! ¡Qué cerquita estuvo! Ándale puerco Ándale puerca Ándale puerca Ándale marrana ¡Ay! Anda Toma 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 Es que amo la lanza Amigos No saben Cómo me gusta Esta mendiga lanza Eso Ya llega un punto En el que Kratos Nada más se queda viendo Porque el enemigo Se va a morir Sí o sí Uy Uy Por atrás Por atrás Por atrás Ya están llegando varios Ya están llegando varios Venga Vamos Eso 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 Venga Se cazó Se cayeron al abismo Qué rico Ven Ven ¿Ven lo que les digo? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Viene 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 Che ¡Uy! Golpe fuerte ¡A la vez! No Si está Chido la de la ira Eso es lo nuevo Que tengo de la ira ¡Uy! No Corre Corre Mira esto ¿Mueres? Mueres Y ya está Ya agarramos la ira de acá Pelaron todos Soy tu padre Siempre te ayudaré Mientras pueda Bueno También es bueno escucharlo Cuéntame ¿Qué hacías en Asgard? Le traducí a cosas a Odín Encontré una máscara Y una grieta mágica A la que está conectada Todo es un poco Es complicado Sí Pero conocí a personas de mi edad Hice amigos Creo que todavía somos amigos No puedes confiar en aquellos Que son leales a Odín No siempre es malo Confiar en la gente Pone en riesgo Tu capacidad de juzgar Quizás Pero estoy cansado De sentirme solo Atreus Hijo Déjame hablar Cuando estoy hablando Déjame hablar Cuando estoy hablando Soy tu padre Y cuando yo hablo Tú te callas Toma Explota A ver Abrimos esto Y luego Supongo que voy a tener Que congelo Ok El engranaje Se bloquea Con la puerta abierta Esto es malo Tal vez deberíamos usar Mis flechas nuevas Pueden encadenar elementos Ah Sí es cierto Hijo Sí es cierto Hijo Ya no me acordaba Yo De tus flechitas Sí es cierto Las flechitas de ateros Nos ayudan Mira Toma Eso Ya no me acordaba De las mendigas flechas De ateros La falta de práctica Estar tres días enfermo Bueno Tres días mal Si me Lleva un poquito Uy Quítate Quítate Cochino Quítate Quítate Ah Sí me Uf Uf Que me muero Uf Uy Muérete Anda La cabeza Eso A la A la lanza Todavía me falta Un poquito De práctica Para aprender A utilizarla Como Como los dioses Poquito De práctica Y la voy a utilizar Como los dioses Amigos Ténganme paciencia Un poquito Nomás Yo no soy pelón Ahí está ¿Viste eso? Está desplazando Todo el reino No sé de qué hablas Ah Ah El lobo Dices Es que estabas apuntando Para el otro lado Dijo No manches Lo podré matar A puro lanzazo Así Es que son de nivel 5 Estos monos Están Están un poquito pesados Quieras o no Muerte Muérete 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 Uy Estoy a punto de morirme Por eso me quedo callado Porque como no me concentre Me revientan Debería ponerme El de oleada De salud ¿Ustedes qué dicen? Debería ponerme La oleada De salud Oh Así me quedo Veo una hendidura En este pilar En la que podrías Meter tu lanza Pero debemos Ubicarnos Sí Yo también la veo ¿Por dónde me subo? ¿Por dónde me subo? Por acá Más bien me bajo Ah Salud Esto es lo que necesitaba Me bajo por aquí Veo un cofre De los De los sabrosos Por acá Veo unos caminantes De gel Por acá ¡Aquí viene! ¡Uf! ¡Ah! ¿Hay uno detrás de mí? ¡Detrás de mí! ¡Cuidado! Así se cayó Todo resultó De acuerdo al plan Se cayó Qué bonito es Cuando se caen ¿No? Toma 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 ¡Ah! Por eso ya no hacía El ataque Porque ya no tenía Lanzas para hacerlo Vale Lo empalamos a este Bien, bien, bien Eso es lo que me falta ¿Sabes? Me falta saber cuántos Es que solo Solo puedo poner Seis Y hay veces Que ya no tengo Ya puse los seis Y yo sigo Intentando poner más Eso me falta todavía Mira Voy a hacer un poquito De esto Lo del valor Porque aquí tenemos este Y luego regresamos A la ira de Esparta Otra vez A la ira Y así nos lo vamos a llevar Ya pusimos el palo Por allá Vale Todo bien Vente, hijo Ya puso un palo Así se murió Casi de uno ¡Ey! ¡Oh! A ese no lo alcancé Voy a ir a tiempo Quiero abrir cofre Quiero abrir el cofre ¡Ah, ya muérense! ¡Que quiero abrir mi cofre, chico! ¡Reviéntatelo, hijo! Y no se murió Ahora Así que se murió Vámonos Cofrecito, cofrecito, cofrecito Que no puedo abrir mi cofre Pues ¿Quién es el chismoso Que me está Falta uno Falta uno No sé quién es el cerdo Que me está viendo Ah, ya O sea, no era nadie Nada más era el juego El que dijo No, ahorita no Ahorita no se puede Grato Perdóname Perdóname Tomado 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 a la bestia Ataque runico fuerte Dime que es para la Dime que es para la No Es para Tengo un ataque fuerte Para las espadas Es para las espadas Es para las espadas Es para las espadas del caos Ojalá hubiera sido Para la lanza ¡Mira! Se lo nalguea ¿Ya viste eso? Mira, se lo nalguea Mira, 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 mira Lo agarra Y luego se lo nalguea Ni abrir un cofre Ni abrir un cofre Deja, no Es decastroso Son lobos Porque nadie los quiere Uy, ¿qué fue eso? Yo apunto Yo apunto ¿Qué fue eso? ¿Fue el lobo? ¿Fue el lobo, hijo? ¿Fue el lobo, hijo? Dime, hijo ¿Fue el lobo? Atreus No quiero que te sientas solo Pero tu decisión de ir a Asgard Ayúdame a entender Odín no quiere el Ragnar Sé que no puedo confiar en él Pero necesitaba su ayuda Tampoco puedo dejar Que pase el Ragnar Yo te hubiera ayudado Ey, apúrale Porque yo subo más rápido Escucho al lobo arriba Espera, está aquí Sí, ya lo escucho Ya lo escucho Uy, cuidado, es que se viene Cuidado, Jack Cuidado Bueno Bueno Está bien Está bien Solo Cálmate Cálmate Espera, te lo queremos Sí Ay, no, man ¿Cómo? ¿Cómo crees? Ándale Te gusta eso, ¿no? Te gusta eso Es lo que querías ¿Para qué te haces? ¿Para qué te haces? Y haces justo lo que tú querías Ándale, puerca Bien que te gusta Bien que te gusta, Marrano Por el lado derecho Uy Este ya está muertísimo Ya puro lanzado Cómo me gusta pelear usando la lanza, amigos Cómo me gusta usar la lanza para pelear Y matar a mis enemigos Es tan rico ¿Qué? Ah, chihuahuas ¿Dónde estaba mi alma? ¿Dónde estaba mi alma? Que te tardó un siglo en llegar Dale Ándale Nalgué a la lanza Ay, sí es cierto Sí es cierto Olvidé la nalgada Ah, vale Al que sigue Al que sigue A ver si me acuerdo Es verdad Olvidé completamente las nalgadas Se me olvidó, Chad Perdón Ahorita A la que sigue Vale, no es por acá Acá no hay nada No, es por aquí A la siguiente A la siguiente Es que se me olvidó Una sopladita por allá Y aquí Y aquí Ok Ok A ver Tesorito Tesorito El que desea habitar El Ragnarok Entonces estamos de acuerdo Sí Entonces ¿Para qué Estás hablando? Para protegerte ¿Qué tienes otras armas para esto? Pues es que Mis armas son Para matar dioses Dioses olímpicos Hijo No dioses nórdicos Necesitaba una Para matar dioses nórdicos Perdón ¿Qué son estos tipos aquí? Están muertos Sí Eso es cierto ¡Ay! Ah, que sí me pegó ¡Ah! ¡Dale! ¡Nalgada! 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 ¡Tómala! ¡Toma! 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 ¡Niño malo! Sí me acordé Sí me acordé Sí me acordé Gratos nalgadas Gratos No sé ustedes Pero yo tengo ganas De matar un dios El día de hoy ¿Qué es esto? Ah, es para regresar Yo el día de hoy Tengo ganas De matar un dios No sé ustedes Pero yo sí A ver A ver ¿Para dónde se fue el niño? Ya no vi ¿Alguno de ustedes Vio el rumbo Que tomó el mo... Ah, ya lo vi Olvíbelo Ok, bajamos Huele A caca de lobo gigante Está cerca, hijo Por aquí se zurró el lobo ¿Mucho alguien? ¿Un campeón de Odín? No me digas ¿De quién descubrió esto? No me voy a metirlos Cuando están vivos Ah, es un viajero Vale, estos me caen bien Son un reto formidable para mí Uy Ah, sí me dio Qué puerco Sí me alcanzó A dar el muy cochino Ah, otra vez Pero... Pero bueno Pero bueno ¿Qué le pasa? Ya se pasó de chistoso Vale Estás muertísimo Estás muertísimo Tómalo a ver ¿Qué hubo? ¿Te gusta esto? ¿Te gusta esto? Toma Empáralo, Kratos Empáralo Enséñale de qué lado Vuelvas con la Kratos Por eso me gusta Pero si me la aplicó Me la aplicó dos veces Me la aplicó dos veces El muy hijijo Entonces No te estás preparando Para el Ragnarok Pero aquí es la lenta Yo compartí Es tu turno No somos iguales Yo soy el padre aquí Estás debatiendo la pregunta Encantamiento del amuleto Un encantamiento Que mejora el poder De la rabia De la aves A ver A ver Encantamiento Amuleto De incrementarle El daño A esta miel Vale Incrementado el daño Kratos Iguala Porque yo soy tu padre Y punto Así tal cual ¿Por qué tú no me dices? Porque yo soy el papá Y yo mando No te mandas solo Atreuse No te mandas solo ¿Qué crees? ¿Que esta casa es hotel o qué? ¿Qué crees? ¿Que la casa es hotel o qué? Ok Tenemos un mecanismo Sí, la bronca Es que mi hacha no ¿Qué pedo con mi hacha? Ahora sí De veras Ahí va Ahí va Ahí estamos 9000 de IQ 9000 de IQ Hijo 9000 de IQ ¡Ay! ¿Qué pasó? Haces error 9000 de IQ Tiene tu padre Eso es lo que pasa Hueso petrificado Madera petria Está mal No está mal Nada mal Para hacer gratis Nada mal Para hacer recursos gratis ¿Aquí qué? ¿Me puedo bajar? No, no puedo Tengo el presentimiento De que el lobo gigante Pasó por aquí El lobo gigante Pasó por aquí Estamos cerca Prométeme que no lo matarás ¿De acuerdo? No prometo nada Pero trataré de no matar A la bestia Prométeme que no lo matarás Cualquier hijo diría Prométeme que no dejarás Que te mate Atreuses Prométeme que no lo vas a matar Conoce a su padre Conoce perfectamente A su padre Brases típicas De tus padres Ve like Sí Y cuando ustedes sean padres Si son padres algún día Dirán esas mismas palabras Así que no se hagan Ya sabrán lo que es Ser papá Algún día No te levantes Andale Ahí vas Uy Ahí va Uno menos Adiós Y Tengo muy poca vida No manches Que me estoy moviendo Por este reino Pero parece que hay Una hundidura en la pared ¿Tu lanza entra ahí? Sí Sí Entra Pero no tengo el ángulo Me falta un ángulo Para Para que entre Creo que ya lo encontré Por aquí Sí va a poder Ahí mero Aunque Aunque Hay un bujerito De este lado Yo creo que va a ser Yo creo que primero Por el bujerito En el bujerito Debe haber algo Ah pues nada más Era eso y ya Quedé como payaso Hijo Nada más había Una bolsita con plata Y ya Sigamos buscando al lobo Y olvidemos Las penas de tu padre Cada plata cuenta A ver eso sí Eso sí Ya descubrimos Que mejor No despreciar la plata En eso Sí tienen razón Olvidé que la plata Ahora sí Ahora sí Es verdad La mente Perdonen ustedes Mi arrogancia Es verdad La plata Importante Ataque runico Ligero ¿Para qué? ¿Para la lanza? Para la lanza Pero es ligero No Espérate Yo recuerdo Este ataque ¿No les parece Como que este ataque Está igualito Al que hacía Kratos En el God of War 2? Bueno Aunque el otro Lo hacía Hacia arriba ¿No? El otro Creo que lo hacía Así igual Pero lo hacía Hacia arriba Si no me equivoco Ah Qué buenos recuerdos Me lo llevo Me lo llevo Para picotear Gente Sí Yo me acuerdo Que así le hacía Con la lanza Delgado En el God of War 2 Pero lo hacía Hacia arriba O sea Levantaba un enemigo Y mientras el enemigo Estaba arriba Arriba Ahí lo Coteo Pero No estás hablando De Garn No puede ser Más listo Que Odín Lo he sido Hasta ahora Uy Ay nanita Bueno El lobito Se acabará Trataré de domarlo Domesticarlo Seguro Ya he domado lobos Se acaba de llevar A todos los caminantes De hell En un segundo Es el A todos se los llevó En un Ah Qué puerco Dale Muertos todos Muertos todos Uy Qué rico Ven para acá Bonito Ven para acá Bonito Bonito Cómo me caen bien Estos muertitos La verdad Kratos es la única Persona en el mundo Que no tiene problema Con matar a alguien Dos veces Se dan cuenta Lo hizo en Grecia Y lo hace En Midgar Lo hice en Grecia Y también lo hace en Midgar O sea Le da lo mismo Que ya estás muerto Mijo No hay problema Te matamos otra vez A eso me dedico yo Kratos no sabía Que él se transformaba En lobo Que yo recuerde Kratos Hasta este punto No sabía Que su hijo Se convertía En lobo Ah Híjole Vale La venida Congelada Atreus Vamos Ok Él 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 ¿Estás bien? Casi Tu transformación Odin Te enseñó A controlarla No No confiaremos En sus lecciones La próxima Lo haremos A mi manera Si señor Ok Este Mira hijo Tengo una lanza Ya te enseñé Mi lanza nueva Mira Ahora la ves Ahora no la ves La ves No la ves Yo volé ¿Te gustó o no Te gustó? Guta o no Guta A ver A ver Porquerías Ustedes me caen Bien mal La verdad Creo que Creo que son Lo que peor Me caen En este mundo Ándale Ándale Todos se mueren Viene otro Viene otro No van a llegar Se los Se los dije Yo no No Yo no iba a permitir Que llegaran De este lado ¿Por qué no funcionó? No lo arruinaste A propósito ¿Cierto? Ahora ¿Quién no confía? Perdón Eso no fue justo Solo Pensé que funcionaría Paciencia Encontraremos la manera El niño Ya se está pasando No sé ustedes Supongo que debemos Subir a esa saliente ¿Pero cómo? No sé ustedes Qué piensan ¿Ves? Oh ¿Por qué no pensé en eso? A veces la solución No es tan obvia No sé ustedes Qué piensan Pero yo siento Que el niño Se la está ganando Los cuatro Venga señora Venga Aquí le tengo De la que pide Ándale Mendy Pobrecita Vienen mal Vienen ¡Eso! Fácil Nunca Nunca fue más fácil Matar estas cosas Ahora lo haremos A mi manera Supongo que Tu manera significa Significa lo que tú crees Que significa Pero podemos intentar Tenemos el poder De limitar el daño Que puede causar Esta criatura Lo usaremos Bueno O sea que ¿Lo vamos a matar? Ya no entendí Gratos ¿Me cuentas el plan otra vez? Creo que no entendí Soy medio lento Explícame de nuevo Gratos ¿Cómo le vamos a hacer? A ver ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Y desde aquí? Así Ven acá Lobito Lobito Modo Toretto Lo vamos a hacer Al estilo Toretto Uy Lobito Uy Lobito ¡Ah hijo de su loba Madre! Un golpe y un ¡Uy! Ven acá Lobito Me dio el desgraciado Lobo ¡Toma lobo! ¡Toma la lobo! ¡No tenemos que pelear Entre nosotros! ¡Vamos allá De la razón ¡Uy! ¡Hasta! Ver acá Lobito Hablando ¡Hablando! ¡L declaral! ¡B coaching con nuestras cadenas! ¡Uy! Así me dio un cadenazo ¡Clararato! ¿Con qué lado? ¡Rápido! ¡Sóndala! ¡Ay, no! La cagué Me tardé, me tardé ¡Uy! Esta vez no Esta vez no ¿Vamos? Ahora sí Ya está ¡Eso, lobito! ¡No! ¡No le des con el puño! ¡Ya! ¡No le des con el puño! ¡Uy! ¡No te des opción! ¡Uy! ¡Ah, su máquina! Este lobo, este lobo ¡Uy! ¡Oh, sí me dio! ¡Dale, lobo! ¡Lobo cochino! ¡Ay, no le alcancé a dar! ¡Qué triste! ¡Uf! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pico! 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 ¡Tératelo, gatos! ¡Pico! ¡Tératelo! ¡Eso! ¡Sin compasión! ¡Uy! ¡Uf! ¡Ah! ¡Hijo! ¡Me voy a morir! ¡Ayúdame! Espérame, espérame, espérame tantito porque si no... Me revienta la cola ¡Uf! ¡Uy! Necesito salud, necesito salud urgentemente ¡Ay, joder! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ay! ¡Mendigo al lobo! ¡Ah! 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 ¡Ah Algo va a ser Algo va a ser ¡Atheus, quítate! ¡Ay, hijo del maíz! Vale Tengo un poquito de salud Bien, 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 bien ¡Oh, shit! Uno más y estoy muerto Uno más y estoy muerto ¡Uy! Tengo piedra de resurrección ¡Tengo piedra de resurrección! Venga, sí se puede Sí se puede, sí se puede, sí se puede Dale, lobo ¡Uy! ¡Vamos! ¡Esta es la buena! ¡Aquí se acaba! ¡Aquí se termina el flaminoso! ¡Ambra de péndicos! ¡Perro, déjate! ¡Déjate, perro! ¡Oh! ¡Déjate, perro! ¡Déjate, perro! ¡Déjate caer, perro! ¡Déjate caer, perro! ¡Atreus! ¡El pilato! ¡Rápido! ¡Yo me encargo! ¡Y se murió! ¡Se acabó! ¡Hasta el muertito! Hubiese preferido que no acabe así Se escapó por mi culpa Y ahora está muerto A veces No hay otra manera ¡Los! ¡Hasta el muertito! ¡Buen chico! Ahora ¿Dejó algún tesoro el perrito este? Porque costó lo suyo vencerlo ¿Sabes? Si me deja un tesorito Ahí algo legendario Algo Algo Ya no pido algo dorado Algo morado No me voy a quejar ¿Qué? ¿Nada? ¿Nada de nada, lobito? ¡Ah, qué mándigo lobito! Tan más codo No me dejó nada Ni un item Ni plata me dejó Ni siquiera plata me dejó Pude haberle quitado un colmillo Tal vez Brock y Sindri Pudieron haber hecho algo Con un colmillo de ese lobo ¿Va a ser? No sé Pero me hizo gastar Mi piedra de resurrección El muy desgraciado Vale Yo creo que va a ser Aquí Siempre le doy para abajo Eso es Eso es, chat Si funcionó Abuelita Soy tu nieto A ver No dije que no creyera En el destino Dije que no Que a mí me vale un cacahuate El destino O sea, son dos cosas diferentes ¡Ay, qué fue eso! ¿Qué fue eso? ¿El lobo sigue vivo? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Qué queremos? No lo sé ¿No lo sabes? No te detengas ¡Corre! ¿A dónde? ¡Las escaleras! ¡Afuera! ¡Rápido! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Hulili, hulili! ¡Hulili! ¡Ay, que me comen! ¡Uy! ¡Atrío! ¡No, no! ¡Lanzas, lanzas, lanzas! ¡Lanzas, lanzas, lanzas! ¡Eso! ¡Ándale, Thilin! ¡Vámonos, Thilin! ¡Corre, Thilin! ¡Viene de nuevo, viene de nuevo, viene de nuevo! ¡Ay, no! ¡Hijo de la guayaba! ¡Ah! ¡Corre, Leatreus! ¡Corre! ¿Cómo es que esa cosa sigue viva? ¡Si yo lo maté! Si no lo encontramos, los muertos seguirán invadiendo los reinos hasta hacerlos colapsar Debes aprender a calmar tu mente Quise descubrir que soy mejor en el caos ¿Qué más descubriste? Y nos va mejor si confiamos mutuamente ¡Ay, ay, ay! ¡Me están persiguiendo un lobo zombi! Ya decía yo que ese lobo ya estaba muerto ¿Desde cuándo? Sus ojos... Sus ojos inexpresivos me decían que estaba muerto ¿Dónde está? ¡Cuidado! ¿Ya me comió? Vale ¿Estás bien? Sí, es hora ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí está tu lanza! ¡Seguro tiene punto serie! ¡No! ¡No! ¡Jole! ¡No se deja! ¡Uy! ¡Dale! ¡Uy! ¡Ven acá, lobito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ven acá, lobito! ¡Pícalo! ¡Pícalo, Kratos! ¡Pícalo! ¡Pícale toda la cola! ¡Ay! ¡No le atinaste tu porquería, Kratos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Sus! ¡Ah! ¡Ay, Diosito! ¿No quieres descansar? ¡Uy! 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 ¡Uy, no se dejan! ¡Uy, no se dejan! ¡Venga, lobito! ¡Venga, que lobito! ¡Ándale, sus cachetadas! ¡Estoy lanzando todo lo que traigo, va! ¡Estoy lanzando todo lo que traigo! ¡Ah! ¿Cómo es que aún regresa? ¡Esa es su naturaleza! ¡Tenemos que cambiar eso! ¡Rápido! ¿Se cura el desgraciado? ¡Tenemos que subir de un alma, Kratos! ¡Creo que puedo detenerlo! ¡Necesito que me apretes a subirme a su lodo! ¿Qué? ¡Toma! ¡No quieres ir! ¡Por favor! ¡Yo me encargo! Lo haremos a tu manera ¡Hasta el escudo! ¡Uy! ¡Qué bueno que alcance a escuchar a Treus, porque si no! ¡Uy! ¡So! ¡Ya ríndete! ¡Pica, pica, pica, pica! ¡Eso! ¡Ya está, Treus! ¡Súbete! ¡Súbete, Treus! ¡Súbete, Treus! ¡Están perdidos tras ellos! ¡Vamos bien, vamos bien, vamos bien! ¡Ahora! ¡Por favor, funciona! ¡Por favor, funciona! ¡Por favor, funciona! ¡Lo siento! ¡Vención! ¡No me digas que pasó lo que creo que pasó! ¿Qué sucedió? ¡Debemos encontrarlo! ¡Vamos! ¿Se acuerdan que la niña arcoiris dijo que él tenía un alma en su cuchillo? ¿Que tenía el alma de alguien en su cuchillo? ¡Sabemos que el alma de su madre no está ahí! ¿Como sea el alma de Fenrir? ¡Como le haya... ¡Claro! ¡Es la única explicación lógica de por qué Fenrir es gigante! ¡Banda, no sé, no sé! Pero creo que le acaban de poner el alma de Fenrir a ese lobo Creo que le acaba de poner el alma de Fenrir a ese lobo Bueno, supongo que vino por aquí Encontremos otra manera de subir ¿Qué hiciste? Aunque en ese momento no lo noté El hechizo que hice en la casa cuando murió Fenrir Transfirió su alma a mi cuchillo por accidente Las almas son poderosas, así que pensé que la de Fenrir podría... Cambiar su naturaleza Sí, veamos si así fue ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Éxito, chat! ¡Éxito! Con razón, Fenrir es gigante Ya decía yo que como ese lomito se iba a acercarte Antes de que Preya atacara Dijiste que necesitabas protegerme ¿Por qué? Vi una profecía Estabas En mis brazos Yo también la vi En Jotunheim ¿Qué? Tú Por eso me sometiste a un entrenamiento tan duro Un día Tendrás que sobrevivir Sin mí Eso no sucederá No lo permitiré Nunca Todos los viajes tienen un final No el nuestro No así Ya se están soltando toda la sopa Se están soltando toda la sopa ahora mismo Kratos y Atreus tenían una conversación padre e hijo Donde se demostraban amor de padre e hijo A su manera, claro está Porque Kratos nunca ha sido bueno demostrando cariño Pero Hace su luchita Ya tiene ojos Estás bien Lamento haberte lastimado Ya terminó Te lo prometo ¿Fen? ¿Eres tú? ¡Qué bonito! ¡No! Me derrito, chaco Me derrito de cariño con ese perro ¡Chico! No, no Sí Yo también te extrañé No sabía si eso iba a funcionar No ¡Lo hicimos! Siéntate ¿Cómo es esto posible? Es Magia de los gigantes Aprendí cosas En Asgard Esto no tiene que ver con eso Más secretos No Una promesa Una que alguien confíe en que mantendré Como tú mantuviste la tuya con mamá ¿Ves lo que puedo hacer si confías en mí? ¿Acaso? No me digas que va a abrir una méndiga grieta Por favor ¡Hijo de la guayaba! Ya está hecho Debemos informar a los demás Decidir el próximo movimiento Así que Cuando las Nurnas te dijeron que Heimdall iba a intentar matarme Para eso es tu lanza ¿No? Sí es Heimdall es un idiota Pero Ya no eres así ¿Verdad? ¿Un asesino de dioses? No quieres una guerra No Pero haré lo que sea necesario Que estés a salvo Me muero con ese lobo Me muero de ternura con ese lobo gigante Tan domesticadito y tan bonito Puede ser Olvídense del martillo Martillo de Thor En la edición coleccionista De God of War Debieron poner un Fenrir Like si tú también piensas lo mismo En la edición Coleccionista De God of War En vez de un cochino martillo de Thor Debieron poner una estatuilla de Fenrir Like si tú también apoyas Pulgarcito hacia arriba A chat si están de acuerdo En que debieron poner una estatuilla de Fenrir En vez de eso Claro A ver Habría sido un gran spoiler ¿No? Pero Pero a ver Cualquiera que sepa un poquito De mitología nórdica Ya sabíamos que Fenrir No estaba muerto La duda era ¿Cómo iba a volver? Cualquiera que sepa un poquito De mitología nórdica Ya sabíamos que Fenrir No estaba muerto Sabíamos que estaba Y que era gigante Pero no sabíamos De qué manera iba a volver Así que A ver Así como que Spoiler Spoiler No iba a ser Después para limpiarle Los bollos De ese lobo Eso sí Eso sí Imagínate Las ca... Oye Si es cierto ¿Cómo le van a hacer? Lo mandó a la casa Kratos Kratos lo mandó A la casa Ahorita que lleguen A la casa Va a estar todo cagado ¿Te imaginas El pastelote Que va a haber Arriba de la ca... No Kratos ¿Qué hiciste? No Kratos ¿Qué hiciste? ¿Dónde te sentaste Kratos? No sabes El tremendo pastel Que te van a poner En la casa ¿Puedo subir por acá? Híjole Necesito algo Para subir ahí ¿Podré empujar Una de estas cajas Tal vez? No No puedo Gente Necesito llegar ahí Pero no sé cómo ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿De cómo podríamos... A ver Ahí hay una... ¿Qué? Debe haber... Yo creo que va a ser por acá Debe haber una rueda En algún sitio Una flor aquí ¿Una flor? ¿Y esto? ¡Chivajos! ¿De dónde viene? Creo que es una flor alma ¿De dónde salió este niño? No entiendo ¿De dónde salió este niño, chat? Pero bueno Ahí está Con ustedes El niño Con ustedes el niño El niño Legolas Y esta rosa ¿Desde cuánto Crack siente curiosidad Por una rosa? No es normal Ah, es por acá Mira Bajamos por aquí Aquí está la ruedita Ah, ya Está hecho Descifrado